¿Está presto a rendir un informe la próxima semana? Sí, casualmente en el día de hoy se va a celebrar una reunión en el bloque del PRM a las 4 de la tarde. Luego mañana habrá una reunión ya en el partido, en la Casa Nacional del PRM, con el presidente del partido, José Ignacio Paliza, naturalmente para llevar la información de lo que se determine en la reunión del día de hoy. Hay avances, ustedes todos han podido escuchar y me imagino que tienen conocimiento de que se está arribando ya un entendimiento para concretizar uno de los puntos que ha sido el más conflictivo, el más debatido, que ha sido el tema de la reducción de las curules en esta Cámara de Diputados, pero se está avanzando. ¿Cuál es la propuesta de consenso que tiene más fuerza ahí adentro? ¿Reducir qué cantidad de diputados, por ejemplo? Hoy a las 4 de la tarde voy a tener conocimiento de primera instancia de cuál es ya la cantidad, de cuál ha sido el acuerdo, el consenso que se ha establecido, dependiendo de lo que nos diga nuestro vocero, Amado Díaz, y naturalmente va a ser con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Ahí ya nosotros de primera instancia vamos a saber a qué se arribó y nos vamos a acoger a lo que determine la inmensa mayoría y naturalmente nuestro partido revolucionario moderno. ¿O sea que en esta semana se llega a acuerdo con respecto a eso? Posiblemente sí. Gracias. Gracias.